Está llevando prácticamente secuestrado, prácticamente secuestrado, no me quiso parar. Y él no me permite bajarme, me cierra la puerta, de hecho ni siquiera la abre y me dice te va a llevar a la comisaría Concepción. Me estoy pagando estudiantes, no me acepta el estudiante. ¿Vale? Está grabado. Y así fue, el chofer de este bus de la línea Nueva Libertadores, que va de Florida a Concepción, retuvo a este joven y lo trasladó más de 40 kilómetros desde el punto donde debía bajarse. El motivo, porque usó su pase escolar un domingo para ir a trabajar. Cierra la puerta muy rápido, me dice que me va a llevar a la comisaría, que no puede usar mi pase para trabajar. Efectivamente yo venía a trabajar, pero el pase tiene una validez de todo el año, las 24 horas del día. Y creo que el Daceremia de Transporte hoy día la encargada de dejar eso en claro para que esta situación no se vuelva a repetir. Hay que recordar que los secretos del Ministerio de Transporte obligan a todos los transportes de las ciudades, tanto sea urbano como rural, a respetar la tarifa escolar. El conductor del bus reconoce su error al llevarlo contra su voluntad a carabineros, pero se defiende asegurando que el estudiante es el que estaría equivocado. Yo sé que también estuve mal con llevarlo a Concepción, yo lo reconozco, pero yo tenía que hacerlo para que el carabineros lo ponga en pie de lo que estaba haciendo él. Pese a esto los vecinos de Florida alegan que los buses no paran, no respetan los pases escolares o de adultos mayores y los reclamos suman y siguen. Yo sé que hay una ley que dice que el pase es válido de luna a domingo, independientemente de lo que haga el joven. Hablo de mi experiencia, tengo un sobrino que estudia en Concepción y él vive en el Puente 7 y siempre me reclama a mí que los buses no le paran. La situación motivó al joven a organizarse con más personas que han vivido momentos desagradables arriba de los microbuses. En redes sociales iniciamos un movimiento que se llama Me Muevo Flo, Me Muevo Florida, un comité de usuarios de transporte público a quien invitamos a toda la comunidad, desde el Puente 1 hasta Quillón incluso, a sumarse a este Instagram, a poder el día que nos organicemos como personalidad jurídica asistir, porque va a ser una forma de equilibrar el poder que tienen este tipo de choferes con los usuarios o consumidores del transporte público. El reclamo ya está ingresado a la seremia de transporte del Bio Bio. Ahora los vecinos de Florida solo esperan poder viajar en paz.